Bueno, ahora ¿cómo están? Nuevamente Estamos en el primer biografía En la primera biografía, lo que es un boliche No, mentira, la primera no, estamos haciendo la primera fue el Tresor Esta es la segunda Y esta es la que venimos con algo icónico dentro de Ibiza Vamos a hablar un poquito de Pachá Antes de todo, suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer Y bueno, compartan Bueno, no sé, la gente le gusta Pachá también Compartan acá, todo lo que tiene Ahora sí, presentando Pachá, después de la presentación Para ustedes es muy larga, para nosotros Muy corta Muy corta, la realidad Bueno, vamos a comenzar un poquito del sueño de Ricardo Urgell El sueño de Ricardo Urgell Gran Ricardo que los Al fin me hay que seguir los Ricardos Exactamente, vamos a hablar de Pachá ¿Cómo empieza Pachá? ¿Es una discoteca creada por Ricardo Urgell? Sí, es cierto Y si no, empiezan a investigar La verdad que es uno de los primeros Que comenzó con lo que es una discoteca Y empezó a tirar a todo el mundo Es la primera discoteca que se para vuelta Vamos a escuchar un poquito Ricardo Urgell, bueno, se creó realmente de Pachá Que Ricardo Urgell es Tiches Que es en Barcelona Donde descubre en la noche de boliches En un boliche Tiffany Tiffany es el boliche En un lugar donde hay muchos hippies Hay mucha como liberación Tienen prejuicios Libertad Libertades y cosas así Y bueno, te ayudan y puedo hacer lo mismo Entonces decide a los 18 Irse, obviamente, a la parte de la playa Donde estaba Tiches Y abre una escala náutica Y también decide en el 67 Abrir las puertas de Pachá De Pachá Exactamente Entonces el primer Pachá Tiches Se abre en 1937 Exactamente Ahora, el primer Pachá fue trabajado Por amigos y familia Porque había pago por ese puesto Es que fue muy buena toda esa idea Fue demasiado buena Comenta la cosa Entonces, ¿qué hacían? Repartían los flyers Eran barmans DJs Y al terminar la noche Un diablo Así que bueno Y ese año también coincidió Con el verano del amor En España Lo que potenció la discoteca Y a su fiesta Flower Power Es una de las fiestas icónicas de Pachá Totalmente Siendo la discoteca Donde la onda hippie Tenía todo un centro Bueno, luego Ricardo se va a Ibiza Donde no había mucha gente Pero estaba llena de hippies Obviamente Hay muchos hippies Puyendo de la guerra de Vietnam Sí, sí Mucha gente Mucha gente Bueno, ellos dormían en cuevas Puede ser ridículo Pero no Andaban desnudos Bueno, no sé Hacen muchas cosas Y Ricardo decidió que Había que llevar pachá Había que llevar pachá ¿Por qué había que llevar pachá Porque estaba buenísimo Estaba una joda No era como una ciudad todavía Era medio como Campestre En algunas partes Y aparte Ibiza siempre fue Digamos Muy permisiva No se escandalizaba Es verdad Siempre libertad Libertad Que en otros De repente Lugares de España Ni iba a ser tan asistado Para aquella época Pero no En este caso Ibiza siempre fue Muy complaciente Ahora Exactamente Cuando se abre pachá Ibiza Esto pasa el 3 de julio De 1973 Inaugura En una zona Absolutamente rural La cual nadie daba Ni dos euros Ni dos pesetas No pensaban que no le iba Funcionado Bueno obviamente funcionó Y se convirtió en el centro De diversión Ibizenka Como debe ser Bueno ese año Funcionó ese verano Se viene que Ricardo Estaba en el momento de verano Nada más Años después Ricardo se fue A Nueva York Al estudio 54 Icónico No tenemos que hablar Vamos a hacer un video De un día 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 Y se le ocurre La idea De decir Bueno ¿Por qué no exportar pachá A Madrid? Más exactamente El teatro Barceló Entonces bueno En los años En el 90 Donde La movida Estaba hecha Por los DJs Que eran el centro De la noche No se nos olviden Que hasta esa época El DJ Era como que estaba Medio ahí Había muchas bandas Había muchas bandas De los boliches Y Pachá no empezó Con toda la movida No empezó Con esa movida Bueno obviamente Se le ocurrió Hacer toda esta parte Luego De Madrid Hacer toda la parte De la franquicia Con un McDonald's Con un McDonald's Exactamente Porque la franquicia Entonces Dado el éxito De la marca Pachá Y lo que proponía Pachá Con su marca de las cerezas Se llega entonces A países como Argentina A Brasil En tres ciudades A Guayana A San Pablo Y a Florianópolis En Portugal Austria Alemania Inglaterra Lituania Nada menos Rusia Egipto Algeria Túnez Marruecos Estados Unidos En New York Australia En Sydney A los Emiratos Árabes Unidos Dubai Que es el único que lo permite Y en China A Macao Así que bueno Fue una expansión Una expansión bastante grande No piense que todas funcionan así Increíblemente No Van todas ahí O unas muchas más O unas menos Y la de Moscú Funciona muchísimo También aparte De todas las que están en España Y eso Pero bueno La gente que fue en New York Me dijo No, no No hay diversión en New York Pero por favor Jack Por favor Y bueno El mismo Pachá Posee Porque ahora es un grupo No solo Ricardo Hay mucha plata Aquí en Pecachos Posee dos hoteles El Hotel Pachá Y el Hotel Testino 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 es muy famoso Sí, Testino Bueno, obviamente Pachá también Pero Testino cuando lo abrimos Aparte de tener de oro Marcaderro, Papá Fue una acción de discoteca Y más de 80 franquicias En todo el mundo En el 2017 Ricardo vende su compañía A Trinanti Capital Partner Por la suma de 350 millones de euros Platal Platal Pero se vendría Aparte de un buen jugador de fútbol Buen jugador de fútbol Bueno, Ricardo Se mantiene su presencia Vende como accionista Presente honorario Y el negocio es Oscar del Río Ruiz Así que bueno Eso es un poquito Lo que es la historia de Pachá Obviamente No nos van a traer Todas las fiestas que había Ni que se potenció Por, aunque no puedan creerlo De Vigeta Que también se entró Su fiesta ahí En el Famous O sea Fue como El Estega Fue una de esas Aparte de que ya tenían Directamente Sus propias fiestas Obviamente Ministro Son también Ha hecho fiestas en Pachá No sé De todo Mucha gente Mucha gente Un lugar Mucha historia realmente Muy bueno Muy bueno Y con lo que nadie En principio Daba dos pesos Que al principio Cuando abrieron una casa Pachés Es una casa tradicional Exactamente Que incluso fue usado En la propaganda Sí Lo último que se usó Fue la propaganda de Sven Cuando pasó Una temporada de Conjún Que fue para ahí En Pachá Así que bueno Esto más o menos También bueno Obviamente El señor Urgel Ricardo Le hizo Un cabaret Tuvo una idea En el 2003 De hacer como un cabaret Que le llamaba Lío Y lo ponemos Porque ahora El concepto de cabaret Estaba como medio Tirado a un costado Y el tipo Pero nunca muere Y platales Hizo con eso Así que Qué bueno Las buenas ideas Siempre son Realmente Dignas de ser repetidas Y bueno Es un modelo de cabaret Que funciona Y bueno Funcionó Es más Lo vimos Ya en otro informe Lío ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en la serie De Netflix En la cual Este DJ Tignas En el lío Exactamente Bueno Lo van a ver En la serie De Tornar Charlie Que está en Netflix Bueno Van a ver Que está ahí Va un poquito La parte del boliche Un poquito Bueno Eso es un poquito De la historia De lo que es Pachá Así que Vamos a ver En la próxima Tría de boliches Espero que pasen bien Compartan A todo lo que tienen que hacer Y nos vemos En el próximo video Chao Pachá Chay Yes